...en un... ...y recorriera toda la gama de verdes que te adornan y el gris soberbio manto de tu costa que al subir por los cerros en colores se tornan me empinaría en tu más alta cumbre para estirar mis brazos y abrazarte y en esta soledad pedirte humilde que devuelvas mi beso al yo besarte y es un derroche de amor el suelo mío y es que es el hijo del sol el peru mío es un gigante al que arrullan sus anhelos bello durmiente que sueñas frente al cielo y este es un sueño como parte tres amadas desnuda costa ilusionada exuberante la selva apasionada y una tímida sierra enamorada el que seara ¡Bravo Eva, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Ce as a llorar que no as a llorar que no as a llorar? ...queroso, perú Bello durmiente Los amo, gracias, cuídense